Línda Vista Yo trataba de buscar espacios donde ir a bailar, pero era muy difícil porque en Línda Vista no hay lugares para este tipo de actividades Más que todo pasaba en mi casa, mi tiempo era en mi casa, el cole, casa, el cole La diferencia del parque y del cole es que en el parque yo me gusta, o sea, me gusta hacer lo que yo hago y lo hago con pasión En el cole sé que lo tengo que hacer por obligación Yo inicié en el baile hace seis años, pero lo tomé en serio hace tres años Fue cuando empecé a viajar a zonas mucho más problemáticas que la mía Fue a Guanacaste, a Vangaritos, donde empezamos a bailar para unos chicos súper pobres Que cuando vos ibas allá, vos valorabas lo que tenías Y los chicos, o sea, el ver a los chicos con esa expresión en su cara era como, esto es lo mío Para mí, o sea, bailar es como no mencionar una palabra para poder decir lo que yo siento Con solo un paso que yo dé, yo sé que estoy hablando Porque es un movimiento corporal artístico para mí En este terreno funcionó por muchísimos años la fábrica de productos de concreto Que después fue adquirida por la multinacional Holcim Cuando Holcim decide trasladarse a otro sitio del país Llega un acuerdo con el gobierno para hacer un pago por impuestos con el terreno Pero hay un proceso también de donación El terreno eran 37 hectáreas Cuando el gobierno los recibe, divide el terreno en dos 32 hectáreas se le dan al Ministerio de Cultura para desarrollar el proyecto del Parque de la Libertad Y lo incluimos dentro del concepto de seguridad humana Que establece que en la escalada de violencia de los pueblos Hay que frenarla no con más violencia, sino más bien con herramientas Que le permitan a la gente cambiar su condición de vida y mejorarla El parque se abre como un abanico de oportunidades Dándole acceso a la capacitación, acceso a la cultura, acceso a la tecnología A toda la población, pero en especial a los jóvenes que viven en las comunidades En riesgo que están alrededor de este terreno Y lo que hacemos aquí lo hacemos afuera también Tenemos que aprender a ser bailarines Y si vamos a ser bailarines, mejores bailarines tenemos que ser mejores personas también Es lo mismo Si usted quiere ser bueno, practíquelo Entonces hagan las cosas bien hechas Realmente es un proyecto que busca generar no solo formación Sino empleabilidad y fortalecimiento de las empresas de la zona Son proyectos que de alguna manera atienden a las familias en general Porque tienen programas que van desde los niños hasta los adultos mayores Y a todo el mundo en el medio Hay ejes transversales como el de la discapacidad Entonces son una gran cantidad de áreas y de ejes y de acciones Que se dan de manera simultánea Y todavía nos faltan muchas otras cosas que están planteadas por venir El CETAP es el Centro de Tecnología y Artes Visuales Es una escuela de formación técnica Para formar técnicos en animación 3D Diseño y desarrollo web Y postproducción de audio e imagen Hay gente que tiene esa pasión Hay gente que dibuja desde siempre Aquí hay chicos que están en la red de jóvenes Que hacen graffiti Que andan, o sea, en sus bultos andan con sus guiones O sea, tienen sus guiones por un lado, sus dibujos por otro Y dicen, no sé cómo poner esto y esto junto Y además, cómo me gustaría ver eso en una pantalla que se moviera Entonces, bueno, ese es el perfil perfecto para entrar acá El Parque de la Libertad es una visión multisectorial del desarrollo Es una visión multifacética de lucha contra la pobreza Entendido en un sentido amplio Que abarca cualquier limitación de derechos o oportunidades Para desarrollar las condiciones de dignidad mínima de la vida humana Y a través de la cultura Uno gana dosis de libertad Y que es la ciudadanía, al fin y al cabo Es el ejercicio de esa libertad Por lo tanto, la cultura genera ciudadanía Genera ciudadanos libres Genera países dignos Yo había escuchado, era que se iba a hacer un parque grande Con un montón de cosas Pero era para unir a todas las comunidades que le rodean Como Río Azul, Linda Vista, Fátima, Tiblaces Iba a ser como una unión Porque este trozo que está acá, que es el parque Iba a ser como el puente entre esas comunidades A mí lo que más me gusta venir al parque es las áreas verdes Compartir un reto con mis amigos De ahí que a uno le enseñan cosas muy importantes para la vida Me gusta venir al parque porque la gente aquí es como muy simpática con uno Bueno, lo que más me gusta es la libertad que se siente Porque es como una familia Uno, digamos, sale de la casa Y uno deja, digamos, como quien dice, los problemas en la casa Y viene a ser quien uno es al parque El lugar es genial, es un lugar donde uno se despeja totalmente Donde sale de la rutina La gente, o sea, lo que es La gente con la que comparto todos los días es muy buena nota Y bueno, es un lugar donde se crean sueños Aquí en el Parque de la Libertad se van a construir muchas cosas Se va a construir el CETAF Que es el Centro de Tecnología y Artos Visuales La zona de conservación Zona deportiva Amfiteatro Centro de Danza, Teatro y Circo Jardín Botánico Vivero y Centro Botánico Circuito Petronel y Deportivo Guardería y Biblioteca Infantil La Feria Comercial El Parque de Patinetes Y el CINEM que es la Escuela de Música El CINEM que es la Escuela de Música Gracias por ver el video